Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia que es muy lamentable para el motorsport chileno porque se suspende el mundial de rally que se iba a realizar en abril del próximo 2020 precisamente en la ciudad de Concepción y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, los motivos que radican en el estallido social que ha estado presente los últimos días acá en Chile por el que atraviesa este mismo país y el ascenso del costo para la organización de la competencia el cual alcanzaría los 1.200 millones de pesos, un monto que va a ser destinado para la reconstrucción de la ciudad y para apoyar a los habitantes afectados y bueno, el mundial de rally que se iba a disputar en Concepción entre los días 9 y 12 de abril de 2020 se canceló definitivamente por la organización del evento tras conversaciones con la intendencia del Bio Bio, precisamente cuya capital es la ciudad de Concepción y bueno, la decisión la tomaron después de una serie de reuniones entre la organización chilena del rally las autoridades de esa misma región acá en Chile y la Federación de Automovilismo de Chile los motivos, las razones sobre la suspensión radican en el estallido social por el que atraviesa este mismo país y el ascenso del costo para la organización de la competencia sería los 1.200 millones de pesos, un monto que sería destinado para la reconstrucción de la ciudad y también para apoyar a los habitantes afectados bueno, otro hecho que contribuye a esta determinación es el plebiscito el plebiscito relativo a una nueva constitución que se va a hacer precisamente en abril además de la Teletón que en ese mismo mes también se va a hacer y bueno, y con esto el rally mundial acá en Chile no se va a hacer hasta 2021 así que espero que vuelva para 2021 el rally mundial acá en Chile y con esto me despido, adiós, camifuera, chao